Te obligaste a quererte ¿Por qué no comprendiste Que había de cansarnos Desde el camino Y así me condenaste A vivir siempre triste Como si fuera huyendo De mi propio destino Más la vida soná muscular En su corriente loca El remolino terrático Nos sofrecía humildo En tanto que mi sangre Salpicaba tu alma El carbón De tus ojos Rubricaba tu olvido Después cuando en tus brazos Mi nombre agonizaba Se acabó en mis pupilas La luz de tu pasión Y mientras ibas de gran jugada Por otra encrucicada Yo a solas en la senta Busqué tu corazón Y aun cuando en mis tristezas De tus recuerdos huya Y aun cuando tu imagen Está inhumada y fría Sé que vas arrastrando Un alma que no es tuya Porque también Yo llevo Un alma que no es niña Muchas gracias